Yo era el rey de este lugar, vivía en la cima de la colina. Desde el palacio se veía el mar, y en el jardín la corte reía. Teníamos sol, vino a granel, y así pasábamos los días. Tomando el té, riéndonos al fin, porque murió la gente mía. Yo era el rey de este lugar, aunque muy bien no lo conocía. Y me habían dicho que atrás del mar, el pueblo entero pedía comida. No los oí, que vi el razón, les molestaba su barriga. Yo era su rey, así lo dijo Dios. Yo era el amor, la luz divina. Yo era el rey de este lugar, hasta que un día llegaron ellos. Gente brutal, sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución, 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 cantaban las furiosas bestias. La corte al fin, fue muerta sin piedad. Y mi mansión hoy es cenizas. Libertad, libertad. Yo era el rey de este lugar, tenía cien capas de seda fina. Y estoy desnudo, si quieren verme, bailando a través de las colinas. Bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas. Esto me parece habernos cным.